muy pero muy buenas tardes y bienvenido una vez más a la forma diferente de hacer radio y televisión en costa rica y su programa hablemos de caballos y más hoy directamente desde guapote de santa cruz para que usted pueda ver todo lo mejor de este bonito lugar de este tope directamente acá con nuestros amigos y compañeros que siempre nos acompañan en las cámaras y en las fotos como hoy gladys y nuestro jefe don cleves ramos así es que vamos a ver caballo lo que nos gusta directamente guapote de santa cruz viendo estos bonitos ejemplares vemos a la gente como disfruta la gente de estos bonitos lugares y uno más bonito es esto vamos a ver acá señor de dónde nos visita desde aquí guapote que bonito primero la vestimenta del caballo suyo como decimos a la unzanza guanacán así es gracias papá gracias y aquí acostumbramos al bardo así ahora aparte de eso disfrutando su hija para irle inculcando todas estas nuevas costumbres exactamente la tradición que nosotros tenemos y para que ya hay cierto nosotros lo vamos y ella sigue no se pierda bueno exactamente que no sé pero así estamos viendo y viendo como la gente disfruta de este bonito tope y que más que cuando vemos buenas tardes de dónde nos visita villarreal que le ha parecido la atención que le han dado el día de hoy por primera vez que se hace un evento en guapote bueno un lugar muy lindo los caballos de seco excelentes y qué cosa más bonita cuando uno viene y lo atienden bien exactamente su nombre wendy rosales mucho gusto y que siga disfrutando de este bonito lugar señor bueno señor bueno vamos a seguir disfrutando aquí vemos vea hasta los extranjeros vienen a pasear acá vienen a disfrutar aquí se viene a manzar caballo también como decimos porque hoy estos topes por primera vez que se realiza un tope en esta comunidad así es que hoy directamente desde guapote de santa cruz como decimos un pueblo que viene iniciando que hoy por inaugura su salón comunal donde va a tener pueblo de unos 200 habitantes me contaban y donde comienza a surgir poco a poco iniciando con la segunda pasión más grande que hay en costa rica como son los topes y ahora temprano pues lo entrevistamos a este gran amigo y ya es lo que yo digo siempre lo bonito es bonito y lo bueno es bueno y vemos un caballito aparte de bonito un salpicado bien ensillado y muchas gracias bien estar en agua de carrillo será un evento muy bueno muy bueno muy bueno en realidad este invito a toda la gente en realidad que vuelvan a venir aquí porque en realidad el pueblo pequeño pero en grande en amistad y todo y eso lo más importante como dice usted un pueblo pequeño pero con una una gran gran amistad con un gran cariño que le ha dado gravin frank randall a toda esa gente a ese grupo de gente que viene llegando y que más uno como vea aquí con uno de los dedicados buenas tardes de dónde nos visite para eso santa cruz dígame una cosa su nombre que le ha parecido la atención que le han dado hoy a los caballistas a pesar de que es la primera vez que inicia un tope acá excelente excelente esto es lo que uno espera en una recepción en un tope con buena comida con ese calor humano exactamente como en familia estamos aquí gusto saludarlo y que siga disfrutando bueno aquí vemos también hay papá vea casi nada supermercado rinde más en nozara donde tiene los mejores precios donde usted consigue todo lo mejor y vea nos vino a visitar desde allá leandro fein leandro fein se vino hoy porque muy gran amigo de gravy muy gran amigo de estas comunidades y un gran colaborador mi amigo mi hermano leandro fein buenas tardes buenas tardes radio puerto tv con andos un saludo ahí para lo que estaba viendo la programa de ahí vengo aquí compartiendo con ese puerto es gente muy linda aquí y con mi amigo gravy en barreras verdad aquí estamos ya lo que bonito es disfrutar y qué bonito y qué rico la tiene al kiko que dan buena comida hermano claro una comida ahí no está jugando era una muslo de ahí enteros de pollo pero riquísimo muchas gracias bueno mi hermano así es que ya sabe supermercado rinde más en nozara donde usted consigue los mejores precios en que en licores abarrotes verduras en todo lo que usted necesita para su casa supermercado rinde más allá en nozara oiga y si viene para liberia y quiere para toda la opción de guanacaste y quiere tomarse una buena horchata comerse una buena comida pase a red a restaurante mimi allá en cañas así es que bueno con un invitado más compañeros de su nombre de donde nos visitan serían redondos de cartagena que le ha aparecido hoy la atención que dio por primera vez guapote de santa no sin duda alguna ha sido una atención muy buena randall siempre como un buen este muy buena atención para cada uno de los caballistas que están por acá creo que es una buena fecha una buena oportunidad para celebrar de esta manera digamos lo que es la inauguración de este salón comunal que tanto han esperado y como no con una actividad como esta que siempre trae una gran afluencia de personas pero definitivamente una excelente afluencia de caballistas ahí vienen por partes pero un gran apoyo para la comunidad sin duda alguna muchísimas gracias y qué bonito felicidad que la gente dice que lo atienden bien y no sin antes de invitarlos próximo 20 20 de abril las juntas de avangares 20 de abril las juntas de avangares 21 de abril lo hay más de martín vallejos oiga una cabalgata que se va a hacer lindísima el 12 de mayo vea yo les voy a decir vamos a ver si podemos porque quién sabe esa caballo si podemos a dónde vamos a invitar el próximo 12 de mayo marilín a las fiestas de atillo claro a mi pueblo atillo de santa cruz el 12 es correcto y qué va a brindar atillo de santa cruz a todos los caballistas aparte de un buen recibimiento atillo siempre brinda muy buenas fiestas muy buenos toros muy buenos eventos entonces quedan todos cordialmente invitados así es que ya lo saben próximo 12 12 de mayo atillo de santa cruz así es que la invitación para todos de irse atillo de santa cruz 12 de mayo ahí estaremos con radio puerto tv la forma diferente de hacer radio y televisión su programa hablemos de caballos y más esto como decíamos es una comunidad pequeña corta pero bueno aquí pueden ver con una bonita cinta a una bonita cinta que tenemos hoy que tuvieron el gusto de darnos como uno de los dedicados de este evento de agradecimiento a a greiving a randall a frank por ese gesto y muy agradecidos con ellos no sin antes decirles 21 21 de abril hacienda penilla bueno aquí vea hablamos anteriormente con él ya hoy lo vemos montado y ensillado como decimos a lo que nos gusta a la unzanza guanacatecas muchas gracias muchas gracias estamos ahí compartiendo un bonito evento en guapote para servirle bueno así lo vemos como decimos a la unzanza guanacatecas con su baqueta consultó a como debe ser esto es pequeñito esto es un tope pequeño es un tope que usted tenga disfrutar no sin antes decirle que si ya saben que si vienen para guanacate se vayan allá directamente a su amimi en cañas donde le dan una buena comida casera donde hay una horchata oiga la número uno que me he tomado en estos lados de guanacate es horchata que dan ahí súper riquísima y donde más si usted quiere para por nozara y necesita comprar licores abarrotes y todo supermercado rinde más de nuestro hermano leandro ven donde le ofrece los mejores precios que hay en nozara así es que esto como decíamos esto es guapote santa cruz es pequeño pero como decimos como decía la gente muy bien atendidos muy bien los recibimientos grandísimo y desde las patas de los caballos y y y y y y y